Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Soy Fernando López, periodista de la oficina de prensa y junto a mí, mi colega Claudia Fino y le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Buenos días Claudia, la saludo junto a un delicioso café colombiano Buen día Fernando y mis gracias por ese delicioso café colombiano y buen día a los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia que cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana están en sintonía de Voces del Senado Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter Senado Gopco y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil Allí pueden ser vedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas Así es Claudia y es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado al igual que este programa y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la corporación Efraín Cepeda Zanabria primer vicepresidente Andrés García Zucardi segundo vicepresidente Antonio José Correa al secretario general Gregorio Eljas Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín en la producción Jorge Gutiérrez y en la coordinación y apoyo periodístico Marit Zapardo y estos son nuestros titulares ¡Bienvenidos! Solicitan crear más mecanismos de protección para que los menores de edad no sean contactados por las bandas de prostitución infantil Los municipios del país no tienen los recursos técnicos ni económicos para que sus habitantes se beneficien del programa de alimentación escolar PAE Una pronta solución piden al Gobierno Nacional para el mejoramiento de la vía Santa Marta-Barranquilla Se unen a la celebración de los 481 años de Santiago de Cali asimismo rinde informe la Comisión Legislativa que hace seguimiento a la Alianza Pacífico El desplazamiento forzado y el conflicto armado siguen siendo una realidad en el país Las cifras demuestran que en el último año más de 170.000 colombianos han sido desplazados Los habitantes del departamento del Bichada no ven soluciones claras a los diversos problemas que les aquejan advierte Senadora Nora Tobar Piden tomar medidas que beneficien a los venezolanos que están llegando al país Inicia trámite del proyecto de ley que permitirá inversión social en Buenaventura Senadora Maritza Martínez continúa labor en beneficio de la niñez colombiana De esta forma les damos de bienvenida a las noticias legislativas más importantes en Voces del Senado Voces del Senado El senador del partido Opción Ciudadana Mauricio Aguilar hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se implementen más mecanismos de protección para la niñez colombiana Indicó que las menores de edad están siendo contactadas por redes de prostitución infantil Recordó el congresista Aguilar que la protección a los menores es una función del Estado Sobre una gran problemática que hoy nos preocupa no sólo como compatriotas sino como padres de familia sobre la red de prostitución infantil que hay en Santander y en nuestro país y yo quiero que llamemos la atención porque no sólo debemos prestar una especial atención a la actual situación de nuestra niñez en Colombia en términos de vulneración de sus derechos y la legislación internacional recoge que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables irrenunciables y no pueden ser vulnerables bajo ninguna circunstancia ni siquiera acogiéndose al desconocimiento como cualquier decisión o ley política que se suscriba debe acogerse a esta premisa el interés superior del niño y la Defensoría del Pueblo publicó cifras escalofriantes sobre la situación de los menores de edad en el país donde preocupa la tendencia al incremento que experimentaron en el año 2016 las cifras de violencia sexual y muertes violentas contra menores en comparación con el mismo periodo del 2015 por lo que podemos concluir que es una de las causas de este problema es la ausencia de una respuesta oportuna por parte del Estado para generar mecanismos de protección de los menores En nuestro diálogo con el congresista Aguilar denunció los malos manejos que se vienen presentando en el programa de alimentación escolar PAE e indicó que se debe hacer un control político a este tema El plan de alimentación escolar en nuestro país está haciendo un saludo a la bandera Nuestros niños están aguantando hambre El transporte escolar es otro saludo a la bandera Nuestros niños están caminando dos o tres horas para llegar a las instituciones educativas Aquí hay que ponerle control y freno a esta difícil situación de nuestros niños Por eso quiero erradicar esa situación de control político Presidente para que le demos una prioridad y un llamado a atención a Gobierno Nacional Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación y todas las autoridades competentes para que le demos una solución al PAE y al transporte escolar que hoy desafortunadamente es precario en nuestro país Voces del Senado Gracias Fernando Y otro de los senadores que se pronunció sobre el programa de alimentación escolar PAE fue el senador por el Partido Centro Democrático Alfredo Ramos quien indicó que varios municipios del país no tienen recursos para ofrecer a la población este programa Escuchemos las declaraciones del Senado Ramos Estas administraciones locales han tenido que financiar de manera autónoma el 100% del transporte escolar el cual es indispensable para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y en este momento no cuentan con más recursos para financiarlo lo que dejaría a miles de estudiantes sin transporte para el segundo semestre de 2017 Igualmente en materia de alimentación se requiere el apoyo inmediato del Gobierno Nacional y de las gobernaciones puesto que además de las dificultades presupuestales locales se ha generado una compleja situación en materia contractual ya que los municipios no tienen la capacidad técnica ni administrativa para el manejo adecuado de los programas alimentarios Hoy le pedimos al Gobierno Nacional en casa del Ministerio de Educación a que en concurrencia con las diferentes gobernaciones trajen de manera mancomunada para brindar recursos para el transporte a todos los municipios de Colombia no solo los 23 del suroeste antioqueño sino es una problemática generalizada en Colombia pues casi el 90% son de categoría sexta y no tienen los recursos técnicos ni los recursos económicos para lograr las coberturas adecuadas que garanticen la permanencia de los estudiantes en el sistema público educativo Pongo en conocimiento del país la grave situación porque este segundo semestre tendremos miles de estudiantes que no tendrán alimentación escolar ni transporte escolar si el Gobierno Nacional no actúa de manera inmediata Voces del Senado Un plan de atención integral e inmediato para el mejoramiento de la vía Santa Marta Barranquilla pidió el senador por el partido Centro Democrático Honorio Enrique Espinedo quien señaló que esta no solo afecta la calidad de vida a los habitantes del Caribe colombiano sino de una gran parte de la población colombiana Sobre la vía que conduce de Santa Marta o que comunica Santa Marta con Barranquilla vimos la semana pasada la situación meteorológica que se presentó y que afectó particularmente el kilómetro 19 en esta vía que he mencionado ya hay estudios que indican que no entrar el Gobierno con una solución definitiva en lo que concierne a la erosión costera y todo el problema de la siena ya grande que entre otras usted y varios senadores de este Congreso han estado presentes en tasajera mirando la situación de la misma se va a incomunicar la vía y esto va a causar un desastre de grandes proporciones que va a afectar no solo la calidad de vida de quienes allí habitan sino de los más de 200 mil vehículos que al mes transitan que muchos de ellos son con mercancías del interior del país En este mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso senador Efraín Cepeda del Partido Conservador Usted ha tocado honorable senador dos temas supremamente importantes que sin duda hemos estado atentos hemos hecho tres debates ya en la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre el tema de la siena grande y vamos a hacer el cuarto y en este esperamos resultados y el tema de la carretera sin duda pues es un tema supremamente urgente mire lo que pasó con la creciente con el pequeño tsunami que casi se mete a la carretera eso es una obra que tiene dos años y que es una obra provisional fuimos las bancadas conjuntamente las del Mandalena y las del Atlántico quienes incluimos esa vía en el plan de desarrollo y por supuesto vamos a estar atentos entiendo que hay un tema de licencias ambientales pero en el tema de la siena grande hay temas tan aberrantes como que están tapados de los 217 Bosch Colbert pues solo están funcionando cuatro y algún funcionario del gobierno dijo que era que no se necesitaban le dije que quien no conocía la historia estaba condenado a repetirla porque cuando se construyó la carretera se murieron los mangles y la ciénaga cuando se hicieron los intercambiadores renació y ahora que están tapados se está muriendo es apenas obvio y algún alto funcionario del gobierno se atrevió a decir que eso no se necesitaba Voces del Senado Más noticias legislativas en Voces del Senado El senador Jimmy Chamorro del partido de la U se unió a la celebración de cumpleaños de la puerta de entrada de Colombia de los países de la cuenca del Pacífico Santiago de Cali en sus 481 años de historia asimismo rindió informe sobre las gestiones que adelanta la comisión legislativa y que hace seguimiento a la alianza pacífico de la cual es su presidente aquí está el senador que habló con nosotros y nos conversó sobre esta importante alianza tiene que ver con el cumpleaños de la ciudad nuestra de Santiago de Cali hoy estamos de pláceme junto con mis coterráneos celebramos 481 años de historia la ciudad que desde su fundación se ha destacado por ser una de las principales ciudades en el país y la principal y el epicentro del Pacífico colombiano considerando que es la puerta de entrada a Colombia de los países de la cuenca del Pacífico una región de ciudades con tejido empresarial y diverso y dinámico que crece gracias a su gente emprendedora y creativa además de esto cuenta con la canasta exportadora más diversa del país una alianza empresarial con más de 100 años de historia 6 zonas francas más de 40 parques industriales y 92 empresas extranjeras están asentadas en el departamento actualmente feliz cumpleaños a nuestra sucursal del cielo y la segunda constancia tiene que ver con un informe que simplemente voy a resumirlo y lo radicaré en la secretaría con respecto a la comisión legislativa que hace seguimiento a la alianza pacífico la comisión interparlamentaria de seguimiento a la alianza pacífico realizó su sexta sesión el 27 de junio en la ciudad precisamente de Cali los parlamentarios de Chile Perú México y Colombia declararon que la comisión interparlamentaria trabajó durante la sesión los tres puntos de agendas centrados en el manejo de desastres naturales la proyección hacia la región de la alianza pacífico y la visión de alianza pacífico durante la presidencia protémpore de Colombia en la enunciada sesión asumí la presidencia protémpore de la comisión interparlamentaria de seguimiento a la alianza pacífico trazándose los siguientes desafíos fortalecer la integración económica entre los países de la alianza pacífico y los países asiáticos segundo vincular como países asociados de la alianza pacífico aquellos que no quieren ser simplemente observadores como por ejemplo Nueva Zelanda Australia Singapur y Canadá y tercero seguir apoyando el desarrollo sostenible de nuestras naciones a través de la red de investigación científica en materia de cambio climático de la alianza pacífico Voces del Senado Cifras alamantes de desplazamiento forzado demostró el senador por el partido centro democrático Orlando Castañeda quien exigió acciones contundentes en los territorios donde se presenta este fenómeno puntualizó el congresista Castañeda en que no se les puede arrebatar el hogar a los colombianos estos necesitan una paz genuina y verdadera aquí el senador Castañeda El observatorio de desplazamiento interno para América Latina señaló semanas atrás que es preocupante que en el último año más de 170 mil colombianos han sido desplazados cifras que superan en siete veces las de otros países de la región con problemáticas de desplazamiento y que lamentablemente hoy no es posible hablar del fin definitivo del conflicto armado en Colombia el gobierno no consiguió con el acuerdo tanto como predicó pues el desplazamiento forzado en Colombia y el conflicto armado siguen siendo una realidad en el país se han descuidado los frentes de seguridad en las ciudades y actualmente los grupos de delincuencia han tomado control de diversos municipios del país la misma defensoría del pueblo semanas atrás informó que la costa pacífica ya ha dejado casi mil personas desplazadas y más de 4 mil que se encuentran prácticamente sitiadas debido a los enfrentamientos armados en zonas como el Baudó y el Medio Atrato influenciadas por grupos armados ilegales que se disputan la posesión y el control de tierras para mantener sus ilícitos y el narcotráfico hace dos días la ONU advirtió que hay más de 240 personas 60 familias desplazadas en Norte de Santander el año pasado para estas mismas fechas fueron 300 personas desplazadas en este departamento por enfrentamientos entre la policía y grupos armados ilegales de estos la mitad han sido menores de edad las medidas efectivas en justicia siguen retrasándose los costos de los acuerdos firmados por el gobierno han restado recursos a la verdadera justicia alejándonos de la verdadera paz genuina hoy exigimos acciones contundentes en los territorios con amenaza de desplazamiento las acciones militares en contra de aquellos que amenazan las familias del país deben continuar el gobierno tiene el deber de garantizar la paz de nuestros conciudadanos no podemos seguir permitiendo que se continúe arrebatando el hogar a los miles de colombianos hostigados y amenazados queremos una paz genuina y verdadera que empiece en una protección real del estado a la familia no más desplazados un fuerte pronunciamiento hizo la senadora Nora Tobar del partido centro democrático por los diferentes problemas que viven los habitantes y las autoridades locales del departamento del bichada expresó que promesas como ser una despensa agrícola para colombia y para el mundo no se han cumplido el departamento del bichada se ha frenado en muchos aspectos puntualizó la senadora que estuvo también hablando con nosotros aquí en voces del senado el departamento del bichada representa una gran parte de la orinoquia colombiana y a su vez es territorio de transición con la amazonía más de 100 mil kilómetros cuadrados de extensión sus habitantes son aproximadamente 100 mil personas que se encuentran por debajo de los promedios del país en cuanto a necesidades básicas insatisfechas servicios públicos salud y por supuesto desempleo Puerto Gaitán Puerto López y Mapiripaz Meta La Primavera Santa Rosalía Cumarío y Puerto Carreño y Bichada integran la Altillanura una zona que ha recibido promesas documentos diagnósticos pero que en los últimos años ha visto como su desarrollo se frenó y la promesa de ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo eso no se hace realidad la semana anterior en desarrollo de nuestro diálogo popular hice presencia en el territorio pude evidenciar la incertidumbre y la ausencia del estado en el departamento de Bichada esta región tiene una de las fronteras más extensas con Venezuela país que no tiene programa para controlar o erradicar en sus ganaderías el brote de la fiebre aftosa que ahora golpea a Colombia de igual forma la llegada de ciudadanos y venezolanos que se refugian de la dictadura de Maduro ha aumentado los niveles de desempleo y la informalidad que está afectando considerablemente el comercio en los diferentes municipios de este departamento desde mucho antes Bichada reporta una cifra de desempleo superior al promedio nacional sin que se vean soluciones o medidas que disminuyan este fenómeno las administraciones locales se ven superadas y sin herramientas para enfrentar la crisis en lo corrido del año 2017 se han evidenciado casi 50 casos de desnutrición infantil aguda en niños menores de 5 años y dos menores de 3 meses de edad provenientes de Venezuela han muerto a causa de la desnutrición en Bichada es una joya especial de la naturaleza y de Colombia pero sus comunidades están sufriendo y no encuentran la respuesta decisiva de un gobierno nacional que cada vez se ve se siente y se encuentra más solo y desorientado plenaria del Senado colombianos y gobierno es urgente amparar y mirar al Bichada Voces del Senado tomar acciones que beneficien a los hermanos venezolanos que están llegando al país para que tengan unas condiciones dignas mientras se encuentran en nuestro territorio pidió el Senador Conservador Fernando Tamayo además puntualizó que se debe nombrar una comisión para que haga seguimiento al tema aquí sus precisiones he pedido la palabra fundamentalmente para unir mi voz a la de los colegas y a la del gobierno frente a la catástrofe que hemos visto se está dando en Venezuela yo creo que quienes hemos vivido en estos países latinoamericanos jamás creímos que se llegara a una situación tan lamentable tan destructora tan llena de situaciones que realmente nos generan no solo molestia nos generan demasiada ira por la forma como ese gobierno viene atropellando a los ciudadanos a la democracia a las instituciones y como lamentablemente logran sostenerse a pesar de tantas situaciones de malestar que se han generado allí yo quisiera señor presidente solicitar que se nombre a una comisión que se encargue de coordinar con el gobierno nacional acciones y también con otros organismos internacionales acciones orientadas a apoyar a esos hermanos venezolanos que están viviendo días de atrocidad y que de verdad mientras cae ese régimen seguramente van a seguir ocurriendo cosas de manera que ojalá señor presidente se nombre acá una comisión que dialogue con el gobierno que fiemos posiciones y que logremos adelantar gestiones orientadas a apoyar a ese pueblo demócrata vilipendiado atropellado y hoy enormemente maltratado gracias por toda la información aquí en voces del senado en el pasado paro llevado a cabo en el puerto de una aventura el gobierno nacional hizo una serie de compromisos con los dirigentes de este los cuales le permitirán invertir en el crecimiento social de los habitantes de esta región uno de ellos fue la presentación de proyectos de ley que mejorarán las condiciones de vida de sus habitantes Virival Beltrán cuéntenos qué está pasando con este proyecto de ley el presidente del senado Efraín Cepeda afirmó que Colombia se desarrolló a la inversa de la mayoría de los países del mundo del centro hacia las costas como analogía por el abandono de parte del gobierno nacional a Buenaventura y que de su parte velará por los 1,6 billones de pesos de inversión social que se harán en este por eso por eso encontramos ese gran abandono de Buenaventura con los peores indicadores económicos y sociales solo similares a algunos departamentos de la región caribe colombiana estuvimos atentos a esa negociación encabezada por el movimiento cívico de Buenaventura que fundó en buena hora esas banderas y quiero decirle que dentro de los postulados de esta presidencia del congreso es precisamente el desarrollo social tratar de que Colombia como país de regiones que es pueda tener desarrollos armónicos y aquellos departamentos o municipios que tengan esos indicadores más graves como el de Buenaventura reciban tratamiento especial en buena hora se constituye este fondo autónomo con participación de la comunidad que me parece muy importante para que sea la comunidad vigilante quien esté pendiente de la priorización de las obras son los primeros 1.6 billones en dos años pero sin duda aspiramos que en 10 años esos recursos pues lleguen de este gobierno y del siguiente gobierno y los siguientes gobiernos Víctor Hugo Vidal vocero del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de la Comunidad de Buenaventura indicó que son varias las expectativas generadas por el Plan Especial de Desarrollo para Buenaventura y que este es un gran paso nos genera dos expectativas muy grandes la primera que como decía el Presidente y decía el Ministro que sea el instrumento que permita eliminar las brechas que existen entre Buenaventura y el resto del país inexplicablemente por nuestra importancia estratégica es inexplicable que tengamos un índice de pobreza tan alto pueda cumplir su objetivo esa es la primera expectativa que tenemos por la segunda expectativa que tenemos consiste en que nosotros creemos que estamos construyendo una manera diferente de relacionarse el Estado colombiano con el pueblo colombiano con las comunidades colombianas en este caso particular con un pueblo que es mayoritariamente descendiente es afrodescendiente mayoritariamente que ha tenido toda la marginalidad del caso creo que esto es una relación distinta lo decía el Presidente que es un fondo que tiene una junta directiva que va a tener participación comunitaria participación comunitaria no para colocar obstáculos por el contrario para estar por un lado vigilante pero también para proponer para construir junto con el gobierno lo que debe ser el fondo y cómo se debe el Senado por el Centro Democrático Alternativo Alexander López nos explica en qué consiste la ley y de dónde saldrán los recursos el paro cívico de Buenaventura sus líderes acordó con el gobierno una ley que cree un patrimonio autónomo para que resuelva todos los problemas de Buenaventura a ese patrimonio autónomo irán todos los recursos del presupuesto general de la nación como también recursos del departamento recursos del distrito capital de Buenaventura y con esos recursos se va a ejecutar un plan de desarrollo a 10 años para resolver toda la problemática que hay en ese territorio primero se resuelve el problema de agua a 2 años el problema de salud a 3 años el problema de educación a 6 años y los demás problemas estructurales que hoy padece Buenaventura yo creo que esto es una gran noticia para Colombia pero especialmente para el pueblo de Buenaventura que por fin va a vivir en dignidad y por fin va a haber sus derechos humanos defendidos y protegidos a partir pues de la lucha que dio este propio pueblo ese fondo va a tener vida jurídica en ese fondo van a haber 5 miembros de la comunidad 7 miembros del gobierno nacional un delegado de la gobernadora el alcalde de Buenaventura y ese comité va a definir primero ese plan de desarrollo y segundo todas las inversiones que se tienen que hacer en estos 10 años para sacar a Buenaventura de la miseria y del abandono que ha tenido históricamente por otro lado el ministro del interior Guillermo Rivera reiteró el compromiso adquirido por el gobierno nacional que permitió el levantamiento de este paro El gobierno nacional ha venido a honrar un compromiso que adquirió con el distrito de Buenaventura al finalizar las conversaciones que permitieron el levantamiento del paro cívico que se desarrolló entre los días finales de mayo y los primeros días de junio se adquirió el compromiso de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia a través del cual se establece un plan especial para Buenaventura a 10 años se crea además un patrimonio autónomo con una administración especial en la que participará también la comunidad de Buenaventura junto con el gobierno nacional y esa esa digamos esa idea que surgió en medio de las conversaciones durante el paro cívico de Buenaventura pues hoy se está materializando Voces del Senado continúa el trabajo de la senadora Maritza Martínez en beneficio de mejorar las condiciones de vida de la niñez colombiana con la presentación de varias iniciativas entre ellas la de inasistencia alimentaria Carolina Martínez habló con la congresista Maritza Martínez y aquí sus declaraciones se acompaña hoy en los micrófonos de Voces del Senado la senadora Maritza Martínez del partido de la U senadora usted ya en ese periodo radicó ocho proyectos ¿en qué consisten esos proyectos? bueno son proyectos que van muy en la línea de trabajo nuestro nuestra prioridad son los niños hemos venido adelantando debates de control político ante la falta de garantías frente a los niños, niñas y adolescentes en el país la vulneración permanente de sus derechos uno de los delitos que más se comete es la inasistencia alimentaria y más ahora que el ministro de justicia ha venido anunciando un proyecto que elimina esta conducta como delito pues nosotros creemos primero que debe permanecer como delito pero además hemos presentado un proyecto que busca que todas las sanciones que se encuentran previstas para quienes incumplen con la cuota alimentaria de sus hijos o de sus abuelos o padres sean registrados como en una base de datos como data crédito donde se deba consultar para acceder a cualquier servicio del estado para acceder a un cargo público para salir del país si aparece reportado en el registro de deudores morosos de alimentos no va a poder acceder a ninguno de estos servicios hemos presentado también un proyecto que busca prohibir el uso de elementos nocivos para el medio ambiente como es el licopor el licopor que tenga un único uso es decir que sirvan una comida en el inmediatamente se deseche estará prohibido su uso porque se viene generando una contaminación y debemos adoptar medidas inmediatas la mecanización del campo colombiano tenemos graves falencias de nuestro sector productivo agropecuario para acceder a maquinaria agrícola es obsoleta la que hay tractores combinadas sembradoras de precisión creemos que es urgente una estrategia una política que permita que se mecanice con maquinaria verde el campo colombiano por eso presentamos esta que crea el fondo de mecanización amables oyentes de la radio nacional de colombia finaliza la emisión de voces del senado los invitamos para que no dejen de sintonizarnos la próxima semana sábado y domingo a partir de las 7 y 30 am además consultar nuestra página web www.senado.gov.co ver el noticiero el sanado en el canal caracol los jueves a las 7 05 de la noche y seguirnos a través de las redes sociales en facebook senado colombia y en twitter arroba senado este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de youtube senado colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto go punto co pero claudia antes de irnos quiero dar un agradecimiento muy especial al colega diego fernando monroy quien se desempeñó en este periodo legislativo como jefe de prensa de la corporación le deseamos los mejores éxitos gracias por sus enseñanzas y buen viento y buena mar en sus próximos proyectos profesionales y de seguro su voz se extrañará en voces del senado con esta despedida nos escuchamos la próxima semana a continuación en radio nacional de colombia voces unidas programa de las naciones unidas feliz domingo hasta pronto aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que junto voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república de la república de la república ¡Gracias!